Música Elementos de seguridad pública y tránsito municipal se encuentran trabajando en coordinación en operativos en diferentes comunidades de la cuna de la independencia nacional. Los reportes sobre motociclistas han sido muchos y decidieron tomar cartas en el asunto implementando estas acciones. Por otro lado, el director de tránsito municipal, Miguel Azanza Pérez, dio información al respecto de lo que se está llevando a cabo. Lo de las motos, por parte de seguridad pública, en conjunto con nosotros, con un par de elementos, están yendo a hacer operativos a comunidades. Hoy, por ejemplo, estarán en el Joconostle, ayer estuvieron en Santa Clara. Ahora, se están haciendo operativos precisamente porque hay mucha queja de los delegados de diferentes comunidades y de la ciudadanía también, de que pues andan los motociclistas sin tonizón, sin cascos, sin placas, sin tarjeta de circulación, sin licencia. Entonces, esa manera de que todo esto se eduque la gente, que todos nos eduquemos porque de verdad, ustedes lo ven y lo vemos a diario, como hay muchos motociclistas que rebasan por la derecha, que no traen casco, no traen placas, no traen licencia. Entonces, yo creo que es una concientización de todos. Para el Sistema de Noticias de TV Independencia, informo Madai Gerber con imágenes de Néstor Romero.